Clasificación taxonómica Clase X-etopsida, subclase magnólide, superorden magnoliane, orden magnoliales, familia anonace y género anona. Una querimolia, nombre común, cherimolia o chirimoya. Son arbustos, árboles pequeños, ramas jóvenes, tomentosas, hojas elípticas, raramente lanceoladas, elípticas u ovobadas, elípticas, apice obtuso, arredondeado, fruto subgloboso o ovoide de la superficie con protuberancias bajas y redondeadas o ariolas demarcando los carpelos originales más o menos lisos, verdes oscuros a café negros. Cultivada en elevaciones medias en Centroamérica y Sudamérica, quizás nativa de Ecuador. Anona purpuria, nombre común, zuncuya. Son árboles hasta 10 metros de alto, ramas jóvenes, densamente ferroginio, tomentosas, claves centres, hojas deciduas, amplamente ovobadas, elíptico ovobadas, apice agudo, acuminado. Sus flores solitarias o geminadas, su fruto esférico con protuberancias piramidales y semejantes a masas, densamente café tomentoso. Común en bosques cauducifolios en la zona pacífica y distribuido de México a Venezuela. Anona diversifolia o su nombre común, anona roja. Son árboles pequeños hasta 6 metros de alto, ramas jóvenes glaucas, hojas oblongo o ovobadas, apice octuso arredondeado, flores solitarias, fruto ovoide, tomentuloso verde, cubierto de protuberancias redondeadas y bajas. Nativa de México y cultivada en las regiones bajas. Anona escuamosa o anona. Es un arbusto o árbol pequeño, hojas elípticas al ansiolado, pase cuñada a raramente obtusa. De poca flores o flores solitarias, pétalos exteriores o flungos con frutas ovoide. Es originaria de las Américas tropicales y las Indias occidentales, pero se desconoce el origen exacto. Anona reticulada o cherimoya. Es un árbol pequeño de hoja cáduca o semi-peregne, que alcanza de 8 metros de altura con una copa abierta e irregular. Las hojas delgadas son lampiñas, rectas y puntiagudas. En el lápiz, las flores de color amarillo verdoso se encuentran generalmente en racismo. Los frutos varían en forma de corazón, esféricos, oblongos o irregulares. Posiblemente originaria del Caribe y América Central, que tiene estaciones secas y húmedas alternas. Anona muricata o guanábana. Árbol pequeño hasta 12 metros de alto. Hojas oblongas. Ápice obtuso o cortamente agudo. Flores solitarias. Terminales opuestas a las axilas o caulifloras. Comprácteas ovadas. Cépalos triangular ovados. Pétalos exteriores ampliamente ovados. Frutos ovoide. Consideran nativos de Sudamérica. Se encuentran por toda la América tropical y el Caribe. Respecto a su importancia, se dice que están principalmente relacionados con el uso alimenticio, ya que son frutos con alto valor nutritivo. Además de ser atractivos, exóticos y con una gran fuente importante de carbohidratos, lípidos y vitaminas, también se dicen que han sido referidos como medicinales, ya que son utilizados como bacterianas, antiparasitarias, antiviral y también han sido utilizadas en la enfermedad del cáncer. ¡Gracias!